Oye, mire, mire chipita como es, así nomás, así, así nomás caminaba Oye, mire, mire chipita como es, así nomás, así, así nomás caminaba Échale, cante a la chipita, échale Échale, cante a la chipita, échale Y verá, y verá, y sabrá, y sabrá Lo que es, lo que es, bailar Para bailar, mi nena linda Yo vine de todo lo bueno, mamá Baila, 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 chipita, como lo bueno Para bailar, para gozar Chipita vine entre lo bueno, tú ves Baila, 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 chipita, como lo bueno Este calipso es para ti Chipita vine entre lo bueno, mamá Baila, 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 chipita, como lo bueno Para bailar, para gozar Chipita vine entre lo bueno, tú ves Échale, cante a la chipita, échale Para bailar, mi nena linda Yo vine de todo lo bueno, mamá Baila, 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 chipita, como lo bueno Para bailar, para gozar Chipita vine entre lo bueno, tú ves Baila, 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 chipita, como lo bueno Este calipso es para ti Chipita vine entre lo bueno, mamá Baila, 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 chipita, como lo bueno Para bailar, para gozar Chipita vine entre lo bueno, tú ves Aya de ahí, baila, 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 ya Ay 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 Para bailar mi nena linda, yo vine dentro de lo bueno, tú ves Baila, baila, baila Chipita como lo bueno Para bailar, para gozar, Chipita vine entre lo bueno mamá Baila, baila, baila Chipita como lo bueno Este calipso es para ti, Chipita vine entre lo bueno mamá Baila, baila, baila Chipita como lo bueno Para bailar, para gozar, Chipita vine entre lo bueno, tú ves Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila